Me dicen bananín con mi bonito esmoquín Agarra tu cojín, te voy a poner a dormir Me voy a escabullir, tú no me vas a sentir Nadie me va a seguir, de aquí voy a salir Como yo, no hay nadie tan sigiloso Yo sé que soy alguien asombroso Estoy al lado tuyo, no te pongas nervioso Te voy a quitar lo que para ti es valioso Esta es la misión bananible Nada para mí es imposible Robaré todo lo consumible Recuerda que no soy comestible Nadie me va a detener, robaré mi deber Lo que yo sé hacer, en tu casa yo me voy a meter El cielo va a caer, ya lo debes saber Todas tus cosas voy a vender Otro como yo no vas a conocer Tú sabes cuál es tu deber Llegó el bananín a romper, a romper El día de hoy tú vas a pedir perdón Soy profesional, tú no me llames ladrón Soy el sargento, no un soldado raso Vas a ver que te vas a torcer brazo En la cabeza, en la cabeza ya te va tu brazo Debes saber que yo nunca fracaso Esta es la misión bananible Nada para mí es imposible Robaré todo lo consumible Recuerda que no soy comestible En la noche ya tú no vas a estar No sabes a quién te vas a acertar Tu memoria te la voy a borrar Cómo escapar lo tendrás que evaluar No importa cuál sea mi presa Mi arma a todo atraviesa Deja todo encima de la mesa Que soy bananín y se acabó esta pieza